¡Vamos! 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 Hoy no nadie se dividió No sabes más feliz de ser vivida Dejándome la alma triste Olviendo la soledad Y al pensar cómo estarás No te puedo olvidar Tú sientes algo que no me tiene La noche es larga y mi cuerpo es larga Y amarte otra vez Como te lo hiciste ayer Por siempre Empiezo a recordarte Empiezo a lamentarte Como ya lo dije, como ya lo hice ayer Ya no puedo ir, no hay luz No sabes cuántos días te he llorado A no tenerte malos entre mis brazos Tú besas tus manos y mi secreto fue tu charla Ya no sé si mi hija sí, lo harás todo para mí A no tenerte malos entre mis brazos Tú besas tus manos y mi hija sí, lo harás todo para mí Tú besas tus manos y mi hija sí, lo harás todo para mí Tú besas tus manos y mi hija sí, lo harás todo para mí Tú besas tus manos y mi hija sí, lo harás todo para mí Tú besas tus manos y mi hija sí, lo harás todo para mí Tú besas tus manos y mi hija sí, lo harás todo para mí